Bueno gente, aquí un día más haciéndole a la clepeada Hoy tocó un poquito de ciclismo de montaña de verdad Señales aquí por donde creo que pueda ser Aquí voy empujando la bici sobre este puente Bueno, si se le puede llamar puente Que se hace bien, bro Bueno, yo creo que me embarqué Porque esta vara está bien fea Yo había pasado aquí hace un tiempo Que estaba recién hecho y estaba bien bonito Pero ya se puso feo Bueno gente, aquí voy empujando la bici Oye, la vara se puso fea aquí Voy a subir esta carajada Como pueden ver en el video Bueno, ya que está bonito Vamos a montarme en la bici Y vamos a seguirle dando a ver si se puede No sé si en el video se ve Pero me voy muriendo De empujar la nave Bueno, como pueden ver Ya voy aquí por el caminito de piedra Ya está un poco más Andable Y pues nada, seguir disfrutando Esta tarde de sábado Bueno gente, ya vamos aquí por asfalto Ya se acabó el camino de piedra Ya vamos rumbo a la casa Espero que les haya gustado el videito De la salida de hoy De día sábado Y nada, invitarlos a suscribirse Al canal Pura vida